bienvenidos al canal bienvenidos al nuevo vídeo y tenía muchas ganas de decir bienvenidos a una nueva actualización de dragon ball si no haber dos estamos en la versión 1.20 de dragon ball si no haber dos eso sí todo el mundo tiene que darle ahora mismo al botón de like y vamos a comentar las nuevas actualizaciones que hay en este pedazo de juego vale porque sigue actualizándose es raro porque ha salido la actualización gratuita y el dlc todavía no ha salido vale es algo raro vale algo muy raro no sé por qué lo han hecho al revés pero bueno no pasa nada antes de nada tenéis que seguirme en twitter vale tenéis que seguirme en twitter es importante tenéis el historial de las actualizaciones donde el juego se actualiza la versión 1.35 se ha añadido un nuevo evento habilidad despertada el modo bestia se ha aumentado el límite máximo de datos guardados se ha añadido la elección de idioma en el acuerdo de licencia usuario final y la política de privacidad se han reequilibrado las mecánicas de combate y se han realizado otros ajustes y mejoras vale cuando entramos en dragon ball si no haber dos lo que nos encontramos es esto que estáis viendo ahora mismo vale versión 1.20 punto 0 0 veas directo desde la batalla piccolo vuelve a contón city con un nuevo poder si entrenas con él quizás despiertes el tuyo propio ve a verlo y comienza tu entrenamiento esto es lo que vais a ver con el modo bestia vale para el modo bestia para entrenar con pic con para entrenar más con piccolo estos instructores deben de tener la amistad al máximo piccolo y gohan y videl tengo que tener la amistad al máximo con piccolo con gohan y con videl para poder conseguir el modo bestia esto ya lo comentaré vale ahora que tu amistad con piccolo gohan y videl está al máximo puedes seguir el entrenamiento piccolo porque no vas a entrenar con él yo como lo tengo todo en el máximo pues ya estaría vale pues ya estaría además se ha anunciado un nuevo evento que está también bastante bien bueno que ya veremos el nuevo evento que se ha anunciado ya lo veremos yo siempre por si acaso vale por si acaso yo lo que hago es ir a un long muchas veces a ver qué es lo que pasa no tenemos una nueva actualización también podemos ir a la tienda de maneras tp ya podéis conseguir el modo bestia ya lo podéis hacer de forma gratuita vais a tener una nueva transformación que mola muchísimo y ahora mismo lo que interesa en dragon ball chinovers 2 es primero mirar los regalos que lo tengáis todo las super almas como yo hago los accesorios la ropa ahora lo único que tenéis que hacer es ir a entrenar con picoso picoso donde está piccolo lo explicaré en el tutorial pero piccolo está básicamente aquí vale aquí lo tenéis a piccolo aquí lo tenéis no busquéis más lejos ni nada piccolo lo tenéis aquí es espectacular es increíblemente espectacular miradlo o sea miradlo alabadlo honradlo hacer lo que queráis pero tenemos una nueva actualización en dragon ball chinovers 2 podríamos hablar con piccolo podríamos entrenar con piccolo con el nuevo modo bestia y es lo que vais a ver en el siguiente vídeo vale así que recomiendo que le deis muchísimo al botón de like activéis la campanita porque voy a subir bastantes cositas podéis ir a ver a un long también por si tiene alguna misión alguna cosita de momento creo que no tiene nada ver puntos de xenovers y desafíos eso no sé lo que es los desafíos tratado tratado vale vale con el de breakers vale 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 desafíos y cositas vale perfecto han puesto desafíos eso no lo sabía ir a la misión tenemos las mismas podemos luchar con el cel en segunda forma nada aquí vamos a tener que desbloquear el modo bestia y luego ya se verá qué es lo que vemos por aquí no desbloquear el modo bestia no tenemos ningún evento ni tenemos nada chicos os voy a enseñar modo bestia en un vídeo os lo voy a dedicar os voy a enseñar un tutorial sobre cómo conseguirlo y bueno nueva actualización podéis ir corriendo a jugarla seguirme en redes sociales y en el canal secundario muy importante que mañana vamos a jugar al resident evil 4 en directo así que nada chicos muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura y nosotros nos vemos y nos vemos con el nuevo modo bestia aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima science chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos god of war the witcher howards legacy harry potter fifa de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad saiyan